Ocurrió en el sector Mundo Malo de la vía La Banca en el municipio de Bello. Según el reporte de las autoridades, un vehículo que descendía de San Félix se fue a un abismo mientras daba paso a otro automotor que subía. Nos percatamos de que un vehículo se va al vacío unos 150 metros, dejando como resultado una persona muerta, una femenina. La conductora habría perdido el control mientras se orillaba en una zona que tendría pérdida de La Banca. Para los conductores que transitan por este lugar, cumplir todas las normas de tránsito. A la velocidad que se sube es la velocidad que se debe bajar, porque esta vía presenta muchas curvas y pérdidas de banca en varios sectores. De ahí que se necesita la pericia y el cuidado para que no ocurran estos siniestros viales. Los seis ocupantes, entre ellos dos niños, salieron expulsados del automotor por las vueltas que dio hasta chocar con un árbol. Es un llamado de atención a todos los conductores, que tengamos más precaución en las vías. Este vehículo, al parecer, por acciones de las mismas personas que estaban lesionadas, al parecer perdieron el control de este vehículo. El niño de un año y una mujer embarazada fueron trasladados a la clínica bolivariana en Medellín. Un niño de cuatro años al hospital Marco Fidel Suárez Pediátrico y dos adultos a la clínica del norte de Bello.